Mike Govanen, Erujini, soy CAE47, y en este vídeo voy a contaros la historia de Sauron, el señor de los anillos, el más grande y el más peligroso de entre todos los servidores de Morgoth, pues podía asumir distintas formas y durante mucho tiempo, si así lo deseaba, podía parecer hermoso y noble, de modo que era capaz de engañar a todos, salvo a los más precavidos. En todos los hechos de Morgoth, en las vastas obras que edificó y en todas las trampas que tendió, Sauron tuvo siempre una parte, y su maldad era menor que la de su amo tan solo porque durante mucho tiempo sirvió a otro y no a sí mismo, pero en años posteriores se levantó como una sombra de Morgoth, como un fantasma de su malicia, y anduvo tras él por el mismo ruinoso sendero que descendía al vacío. Sin embargo, antes de empezar, como ya sabéis, voy a hablar brevemente de mi primera novela, El demonio de Arbenios, que ya está disponible en todas las librerías de España, y de entre los comentarios destacados, hoy voy a leer este, del usuario Bapatata68, que en referencia a mi novela dijo lo siguiente. Es el mejor libro que he leído en años. Me ha encantado todo, los combates, el final, el epílogo, la forma de narrar, etc. Se me ha hecho corto porque no podía dejar de leer. Recomendadísimo. Como veis, El demonio de Arbenios les está gustando a muchas personas, así que si aún no tenéis vuestro ejemplar, ya sabéis que podéis adquirirlo en formato físico, audiolibro o digital, os dejo los enlaces de compra en la descripción de este vídeo. Y dicho esto, regresemos con la historia de Sauron, el señor oscuro de la Tierra Media. Tal y como podemos leer en el Silmarillion, Sauron es un nombre en Cuenya que significa el aborrecido, y que en Sindarin fue traducido como Gorthaur y fue apodado el Cruel. Por tanto, Sauron no era el nombre original de este ser, sino que Sauron era sólo un apodo que le dieron los elfos debido a todos los actos malvados que cometió en la Tierra Media. De ahí nos surge la duda de cuál era el nombre original de Sauron, es decir, aquel nombre con el que el resto de Valar y Maiar le conocían antes de que se corrompiera. Hay sitios en internet que mencionan que el nombre original de Sauron era Mairon, pero yo no sé cuál es la fuente de esa información dado que no lo he encontrado ni en el Silmarillion, ni en los cuentos inconclusos, ni en las cartas de Tolkien, ni en todos los largos volúmenes de la historia de la Tierra Media, así que yo de vosotros tomaría el nombre de Mairon con pinzas, y de ahora en adelante me referiré a él como Sauron, que fue el nombre con el que se lo menciona en prácticamente todos los textos de la Tierra Media. Según el Silmarillion, Sauron era originariamente un maya de Aule, y fue siempre una figura poderosa entre las tradiciones de ese pueblo. Por tanto, Sauron era uno de los Ainur que creó Eru y Ilúvatar al principio de todo, tomó partido en la música de los Ainur y más tarde se unió a los Valar y al resto de Maiar y descendió a Arda, el mundo que Eru había creado, con el deseo de habitarlo, de darle forma y conocer a los hijos de Ilúvatar. Es por ello que en un principio Sauron no era malvado, sino que era un espíritu bueno, que deseaba el bien para el mundo y para sus gentes. Por desgracia, Sauron se corrompió y se unió a Morgoth, pues tal y como se nos cuenta en el séptimo volumen de la historia de la Tierra Media, titulado El Anillo de Morgoth, Sauron sentía amor por el orden y la coordinación, pero también sentía disgusto por cualquier confusión y fricción excesiva, y fue la aparente voluntad y capacidad de Morgoth de llevar a cabo sus propósitos con rapidez y autoridad lo primero que le atrajo hacia él. El objetivo original de Sauron no era dominar ni manipular, sino planear y organizar el bien para todos los habitantes de Arda, pero se sintió atraído por el esplendor de Morgoth en los días de su grandeza, y así Sauron se corrompió, deseando llevar a cabo su voluntad sobre el resto de seres y su deseo de orden y bienestar, se convirtió en una habilidad increíble para corromper las mentes de los demás. Todos sabéis que los Balrog eran Maiar a las órdenes de Morgoth, pero incluso ellos eran inferiores a Sauron, pues Sauron el Grande se convirtió en el mayor siervo de Morgoth en su principal luarteniente. Como tal, estuvo al lado de su amo en los primeros años del mundo, durante la Edad de las Lámparas, y cuando los Valar se retiraron a Aman y crearon los dos árboles, abandonando la Tierra Media, Morgoth levantó una fortaleza no lejos de las costas noroccidentales del mar para resistir a cualquier ataque que viniera de los Valar. Esa fortaleza fue llamada Angband, y se puso bajo el mando de Sauron, cuyo único superior era el propio Morgoth, quien moraba a salvo y gobernaba desde la septentrional fortaleza de Utumno. Pero fue en aquella época cuando los elfos despertaron en el Cuivienen, y, como los Valar deseaban protegerles de Morgoth, tomaron la decisión de regresar a la Tierra Media para hacerle la guerra. Tan grandes eran sus poderes que lograron derrotar a todos los ejércitos malignos, destruyeron la fortaleza de Utumno, capturaron al propio Morgoth y lo llevaron como prisionero a Aman. No obstante, ya fuera por pereza, por ignorancia o por falta de tiempo, a Sauron no consiguieron encontrarlo, y en lugar de buscarle hasta dar con él, decidieron dejarlo a su suerte, y ellos regresaron a Valinor con Morgoth como prisionero. Aquello resultó ser un error fatal, pues tal y como podemos leer de nuevo en el Anillo de Morgoth. Tras su derrota, Sauron se ocultó en la Tierra Media y trabajó en secreto en la crianza de los orcos, criaturas que Morgoth había corrompido, pero que ahora Sauron se preocupó de multiplicar tanto como pudo. De este modo, cuando tras el oscurecimiento de Valinor, Morgoth consiguió huir de Aman y regresar a la Tierra Media con los tres Silmarils, se encontró a sus ejércitos ya perfectamente preparados por Sauron, así como la fortaleza de Angband, bajo cuyos muros las huestes de los orcos habían sido guarnecidas. Como bien sabéis, con él llegaron también los Noldor, liderados por Feanor y Fingolfin, quienes en un primer momento consiguieron derrotar a los orcos y sitiar Angband, al menos durante los primeros años, en los que fundaron nuevos reinos y algunos de ellos llegaron incluso a acostumbrarse a la paz. Durante el sitio de Angband, Sauron estuvo, evidentemente, en Angband, al igual que Morgoth y el resto de sus secuaces. Pero cuando 455 años habían sucedido desde la salida del Sol al comienzo de la Primera Edad, las huestes de Morgoth rompieron el cerco y causaron la ruina en la gran batalla que fue conocida como la Dagor Bragolak, la Batalla de la Llama Súbita. Durante los dos años siguientes, los Noldor continuaron defendiendo el paso occidental en torno a las fuentes del Sirion, pero tras ese periodo, Sauron fue el encuentro de la torre en Tol Sirion. Por aquel entonces, Sauron se había convertido ya en un hechicero de espantoso poder, amo de sombras y de fantasmas, de inmunda sabiduría y fuerza cruel, que retorcía todo cuanto tocaba y deformaba todo cuanto regía, señor de licántropos, cuyo dominio era el Tormento. Así pues, Sauron tomó la torre del río y la convirtió en una atalaya para Morgoth, en una fortaleza del mal y en una amenaza. La hermosa isla de Tol Sirion quedó maldecida y se llamó Tol Ingaurhoth, la isla de los licántropos, y no había criatura viviente que pudiera pasar por el valle sin que Sauron la viera desde la torre. Es aquí cuando viene la parte de la Primera Edad en la que Sauron tiene más protagonismo, que es la historia de Beren y Lucien. Pues Barahir, el padre de Beren, permanecía en Dorthonion con doce compañeros, y como Morgoth no podía acabar con ellos, envió a Sauron a hacerlo en su lugar. Sauron descubrió que Gorlim, uno de los doce, no sabía qué había sido de su esposa y a veces regresaba a su casa para ver si ella estaba allí, así que Sauron le tendió una trampa. Capturó a Gorlim y le dijo que si revelaba dónde estaba la guardia de Barahir, le devolvería a su esposa, y Gorlim quedó tan intimidado por él que lo contó todo. Entonces Sauron se rió, se burló de Gorlim, le reveló que su esposa estaba muerta, y ordenó que le diesen una muerte cruel. Así fue como Sauron encontró a Barahir y mató a todos sus hombres, a todos salvo a Beren, quien consiguió escapar de sus garras, y Sauron le persiguió durante cuatro años hasta enviar contra él un ejército de licántropos, bestias salvajes habitadas por espíritus espantosos que él les había puesto, presionando a Beren hasta tal punto que aunque no lograron atraparlo, al menos le hicieron huir de Dorthonion. Sauron regresó pues a su morada en Toling Gaurhoth, donde allí se encontraba cuando, un día, vio a un grupo de orcos que viajaba hacia el norte, pero iban deprisa y no se vieron a dar cuenta de sus actos, como estaban obligados a hacer los siervos de Morgoth que andaban por ese camino, así que mandó detenerlos y conducirlos hasta él. Y he aquí que ese grupo de orcos eran en realidad elfos disfrazados por el rey Finrod Felagund de Nargothrón, entre quienes se encontraba el propio Beren, de modo que Sauron y Finrod se batieron en un duelo de cantos de poder, en el que Sauron se impuso, les despojó a todos de sus disfraces, y les arrojó a un foso profundo, oscuro y silencioso, donde un licántropo les devoró uno a uno hasta que solo quedó vivo el propio Beren. Por desgracia para Sauron, al rescate de Beren acudieron su amada Lucien y Juan, el perro de Valinor. Aunque Sauron en un principio no se preocupó, sino al contrario, pues supo reconocer a Lucien y pensó en capturarla, entregársela a Morgoth y recibir una cuantiosa recompensa. Lo que no se esperaba es que Juan pudiera derrotar a absolutamente todos los lobos que Sauron tenía bajo su control, incluso a Drauglin, que era el señor y el ancestro de los licántropos de Angvan. Sabiendo que se había augurado hacía tiempo que Juan moriría a manos del mayor lobo que jamás hubiera existido, Sauron decidió cumplir él mismo esa profecía, de modo que usando sus poderes de transformación se convirtió en un licántropo espantoso. Así, Juan y Sauron lucharon, y los aullidos y bramidos resonaron en las colinas, pero Juan acabó venciéndole, le apresó por el cuello y dio con él por tierra. Entonces Sauron se convirtió en una serpiente, y de serpiente a la forma de costumbre, pero hiciera lo que hiciera no lograba deshacerse de los dientes de Juan, así que no tuvo más remedio que rendirse. Lucien tomó posesión de la isla y Juan le soltó. Entonces Sauron tomó la forma de un vampiro, grande como una nube oscura sobre la luna, y huyó, goteando sangre del cuello sobre los árboles. Sabemos que, como ya no podía habitar en la isla, Sauron vivió a partir de entonces en Taornufuin, antigua Dorthonion, llenando el sitio de horror, pero su nombre ya no vuelve a ser mencionado en todos los textos que hablan de la Primera Edad, tanto en el Silmarillion como los cuentos inconclusos, las cartas y demás libros de Tolkien. En realidad, y como veis, las hazañas que Sauron realizó durante la Primera Edad tan solo se remiten en la historia de Beryl y Lucien, pero nada más, es como si ya no fuera tan importante. Por tanto, podemos suponer que en los años que restaban hasta el fin de la Primera Edad permaneció en Taornufuin sin hacer nada concreto mientras las huestes de Morgoth conquistaban toda Beleriand, hasta que al fin llegó el ejército de los Valar, se libró la Guerra de la Cólera, y Morgoth fue derrotado. En ninguna parte se nos menciona si Sauron tomó partido o no en esa guerra, aunque es de suponer que sí, que luchó bajo el mando de Morgoth, pero no podemos estar seguros. Lo que sí sabemos, no obstante, es que tras la destrucción de Angband y la derrota de Morgoth, Sauron se atavió con una forma hermosa y se presentó ante Eonwe, el heraldo de Manwe. Y aquí, que en ese momento, Sauron abjuró de todo el mal que había hecho, arrepintiéndose de todos sus actos malvados, y no lo hizo con mala fe, sino que lo hizo de verdad, aunque fuera solo por miedo, pero de verdad estaba arrepentido. Pero Eonwe era un maya igual que él y no tenía poder para perdonar a seres de su misma categoría, de modo que mandó a Sauron que volviera a Aman para ser allí juzgado por Manwe. Entonces, Sauron se avergonzó, pues no quería regresar humillado y aceptar quizá una sentencia de larga servidumbre como prueba de buena fe. Así pues, cuando Eonwe y el ejército de los Valar partieron, Sauron permaneció en la Tierra Media. Así fue como dio comienzo, la Segunda Edad, en la que los elfos que quedaban de Valerian fundaron el Reino de Lindon, y unos pocos fundaron el de Eregion, mientras que en la isla de Númenor se instalaron los hombres que les habían ayudado contra Morgoth, y Sauron se encontraba en la Tierra Media, pero no empezó a practicar el mal inmediatamente, justo después de la partida de Eonwe, sino que, como he dicho antes, Sauron se había arrepentido de verdad de todo el mal que había cometido mientras había estado bajo las órdenes de Morgoth. Tal y como podemos leer en las cartas 131, 153 y 183 de las cartas de Tolkien, al principio de la Segunda Edad, Sauron aún era bello a la vista, y no era del todo malvado, sino que simplemente había vuelto a su origen, quería reorganizar la Tierra Media, con tal de obtener un buen porvenir económico no para él, sino para el resto de habitantes del mundo. Pues a Sauron le parecía que los Valar habían abandonado de nuevo la Tierra Media, así que él quería reconstruirla y rehabilitarla de la inmensa ruina que se había producido al final de la Primera Edad. Es por ello que empezó con buenos motivos, pero su orgullo creció deprisa, pues había sido corrompido por Morgoth. Poco a poco se acabó volviendo una reencarnación del mal y buscó el poder completo, deseando dominar a todos los pueblos para que así ejercieran su voluntad, pues Sauron consideraba que su sabiduría era la más alta y que todos debían obrar según lo que él creía que era lo mejor, pasando así de ser alguien que sólo deseaba rehabilitar la Tierra a convertirse en un tirano que quería dominar al resto de pueblos de la Tierra Media. Según el apéndice B del Señor de los Anillos, la actuación de Sauron empezó cerca del año 500 de la Segunda Edad, y cinco siglos después, alarmado por el creciente poder de los Númenoreanos a quienes él odiaba, escogió la Tierra de Mordor para hacer de ella una fortaleza, siendo ya de por sí una ubicación ideal debido a las montañas que, de manera natural, hacían de muralla protectora, tenía un volcán que podía utilizar para brujerías y forjas y, además, estaba situada al mismo tiempo lejos de Lindon y lejos del mar y de Númenor. Fue entonces cuando empezó la construcción de la vastísima torre que sería conocida como Varad-dûr. Volviendo con el Silmarillion, se nos cuenta que, de todos los pueblos, a Sauron le pareció que el más fácil de gobernar era el de los hombres, pero primero intentó persuadir a los elfos para que los sirviesen, pues sabía que eran los que tenían mayor poder. Así pues, y como sus motivos y los de los elfos parecían ir a la par, pues ambos deseaban la curación de las tierras desoladas, Sauron tomó el aspecto de alguien que es a la vez hermoso y sabio, y se dio a sí mismo el nombre de Annatar, el Señor de los Dones, para luego ir entre los elfos y ofrecerle su amistad. A Lindon no fue, o si fue, fue rechazado, pues Gil-galad y Elrond dudaban de él y de su hermoso aspecto. Pero en Eregion, los elfos le recibieron de buen grado, y Sauron encontró su punto débil al sugerir que, ayudándose unos a otros, podrían rehabilitar el oeste de la Tierra Media y convertirlo en un lugar tan bello como las tierras imperecederas de Aman. Así fue que sobre el año 1200 de la Segunda Edad, los elfos de Eregion confiaron en Sauron, aprendieron mucho de sus grandes conocimientos y, con su guía, acabaron forjando los anillos de poder 300 años después. Pero Sauron les había engañado, pues en secreto hizo el anillo único para gobernar todos los otros, cuyos poderes estarían atados a él, sujetos por completo a él, y durarían mientras él durase. Sin embargo, para que ese anillo funcionara, Sauron se vio obligado a transferirle gran parte de la fuerza y la voluntad que tenía de manera innata, porque el poder de los anillos elficos era muy grande y el que habría de gobernarlos tendría por fuerza que ser aún más poderoso. Según se nos explica en la carta 131, las consecuencias de transferir ese poder al anillo eran que, mientras lo llevara puesto, el poder de Sauron en la tierra sería aumentado, e incluso si no lo llevaba, ese poder existía y estaba en sintonía con él. Pero si otra persona se lo robaba y lo poseía, podría desafiarle e incluso llegar a derrotarlo y ocupar su lugar. Aquella era la debilidad esencial que había introducido en su situación, en su afán continuado de esclavizar a los elfos. Además, aún había otra debilidad, y es que si el anillo era deshecho, entonces su poder desaparecería y el propio ser de Sauron sería disminuido hasta el punto de desaparecer, pues sería reducido a una sombra, a una mera memoria de la voluntad maligna que poseía. Aunque Sauron eso nunca lo contempló o temió, porque el anillo solo podía ser destruido en el Monte del Destino, que estaba situado junto a él en Mordor, y además, el anillo otorgaba a su poseedor tanta lujuria que cualquiera que lo usara acabaría siendo dominado por él. Todo esto, por supuesto, eran probabilidades remotas, pues en ese momento el anillo único estaba a salvo en la mano de Sauron. Pero entonces cometió un error, pues se precipitó y se puso el anillo único recién forjado en el dedo, y al hacerlo, los elfos de Eregion, a cientos de leguas de distancia, supieron lo que había hecho, supieron quién era y que su propósito era esclavizarlos a todos. Por tanto, corrieron a esconder los anillos que habían hecho, y Sauron, al ver que lo habían descubierto y que los elfos no habían sido engañados, sintió gran cólera y les atacó para recuperar los anillos. Entonces se libró la guerra entre Sauron y los elfos, o la guerra de Eriador, en la que Eregion fue arruinada, Celebrimbor fue asesinado y torturado, Rivendell fue fundada por Elrond, pero Eriador fue desolada, y los elfos de Lindon y Rivendell solo se salvaron porque llegó una armada númenoreana a tiempo para apoyarlos y expulsar a Sauron de vuelta a Mordor. Por suerte para Sauron, antes de ser expulsado había conseguido recuperar 16 de los 19 anillos de poder que los elfos habían hecho. Solo 3 habían conseguido escapar de sus garras, los 3 más poderosos, pero nunca fueron usados mientras duró la Segunda Edad, porque Sauron aún tenía el anillo único en su poder. Por tanto, tras la guerra de Eriador, Sauron regresó a Mordor y repartió entre los hombres y los enanos los 16 anillos que tenía, con la esperanza de así poder someter a todos los miembros de ambas especies. De los 16, dio 7 a los enanos, mientras que a los hombres les dio 9, y estos 9 hombres fueron gobernados por los anillos, pervertidos y maldecidos, y acabaron sometiéndose a Sauron, convirtiéndose así en los Nazgul, los 9 espectros del anillo. Durante los casi dos milenios siguientes, Sauron se dedicó a extender su influencia por el sur y el este de la Tierra Media. Tan inmenso llegó a ser su poder, que según el anillo de Morgoth, al principio de la Segunda Edad, Sauron era más grande que Morgoth al final de la Primera, pues a pesar de ser por naturaleza mucho más pequeño, no estaba obligado a consumirse tanto a sí mismo, dado que Morgoth había dejado que la mayor parte de su ser pasara a la Tierra, y de ahí que todas las criaturas, ya fueran bestias, plantas o espíritus, fueran susceptibles de ser mancilladas. Así pues, Sauron heredó la corrupción de Arda, y solo gastó su poder en los anillos, pudiendo centrarse en dominar a los orcos y a los hombres. Sobre los primeros, en este mismo libro también se especifica que Sauron alcanzó un control sobre ellos todavía mayor que el de Morgoth, pues a pesar de que tras el fin de la Primera Edad los orcos estaban muy divididos, habían establecido pequeños reinos propios y se habían acostumbrado a la independencia, Sauron consiguió con el tiempo unirlos en un odio irracional por los elfos y los hombres. Además, los orcos de los ejércitos que él preparaba estaban tan sometidos a su voluntad que sacrificarían su propia vida sin dudarlo si él así lo ordenaba. Y por si todo esto fuera poco, Sauron demostró una habilidad aún superior a la de su amo en la corrupción de los hombres que estaban fuera de la influencia de los elfos, quienes llegaron a venerarle al mismo tiempo como rey y como dios, y los redujo al vasallaje, haciéndoles marchar junto con los orcos, rivalizando con ellos en crueldad y destrucción. Así fue que en la Segunda Edad Sauron acabó gobernando un verdadero imperio desde su torre de Barad-dûr. Su codicia y su orgullo crecieron hasta que no tuvieron límites, no toleraba libertad ni rivalidad alguna, se designó a sí mismo señor de la Tierra y dominó otra vez a todas las criaturas malignas de los días de Morgoth que aún quedaban sobre la tierra o debajo de ella. En Lindon, el rey Gil-galad se mantuvo firme, pero todos los otros lugares de la Tierra Media estaban regidos por la voluntad de Sauron. Entonces ocurrió lo impensable, y es que Sauron se proclamó rey de todos los hombres y, como odiaba a los de Númenor, puso en marcha un ejército para arrojar al mar y destruir todos los asentamientos que los númenoreanos tenían en las costas. Pero he aquí que en aquel momento, el rey de Númenor era Ar-Farazón el Dorado, quien al oír esas nuevas montó en cólera, pues creía que si alguien reclamaba el título de rey del mundo, no podía ser otro que él mismo. Por tanto, construyó una flota de guerra, partió al este, desembarcó en Umbar, envió heraldos y ordenó a Sauron que se presentara ante él y le jurara fidelidad. Y Sauron acudió. Desde su poderosa torre de Barad-Dur acudió, porque el poder y la majestad de los númenoreanos eran tan grandes que todos sus vasallos huyeron ante semejante ejército. Y Sauron, que era hábil para salirse sutilmente con la suya cuando la fuerza no le valía, se humilló ante Ar-Farazón. Entonces el rey decidió que para asegurarse mejor la fidelidad de Sauron tenía que llevarlo a Númenor, a lo que Sauron consintió como quien está obligado, pero en secreto se sintió complacido, pues era en verdad lo que deseaba. Entonces empezó, de todas las obras de Sauron, quizá la más increíble, pues era tan astuto que antes de que hubieran pasado tres días ya compartía con el rey de signios secretos, de lo que tenía siempre en la lengua palabras dulces como la miel, y conocía muchas cosas que aún no habían sido reveladas a los hombres. Al mismo tiempo, al advertir el trato que el rey le dispensaba, todos los consejeros empezaron a lisonjearlo, y así, lentamente, un cambio sobrevino en la isla, porque ahora que Sauron estaba tan cerca de ellos, empezó a contradecir con muchos argumentos todo lo que los Valar habían enseñado a los númenoreanos. Y más aún, Sauron le habló a barfarazón sobre Morgoth, quien en un futuro, según dijo, haría otros mundos para entregar los comodones a aquellos que le servían, de modo que el rey se volcó a venerar a Morgoth y a la oscuridad, en secreto al principio, pero abiertamente y delante de todos poco después, y la mayoría del pueblo lo siguió. Según el anillo de Morgoth, Sauron lo hizo, porque para apartar de los Valar la fidelidad de los númenoreanos, necesitaba proponer a otro dios que aprobara lo que ellos deseaban y que no lo prohibiera, es decir, un dios que aprobara la inmortalidad que los númenoreanos buscaban. Sauron, en apariencia un rival derrotado, difícilmente podía proponerse a sí mismo, pero en tanto que anterior siervo y discípulo de Morgoth, la adoración de Morgoth sirvió para que en Númenor lo elevaran de prisionero a sacerdote supremo. Y aunque su objetivo final era la destrucción de los númenoreanos, esto en particular lo hizo como una venganza contra Ar-Farazón por haberle humillado. En el Silmarillion se nos explica que Sauron, aprovechándose de la situación, hizo levantar un poderoso templo con un altar de fuego en el que llevaba a cabo derramamientos de sangre, tormentos y grandes maldades, y los hombres hacían sacrificios a Morgoth para que los librara de la muerte. Asimismo, en la carta 211 de las cartas de Tolkien se explica que todo esto fue posible no solo gracias a la astucia de Sauron, sino también gracias al poder del anillo único que Sauron había llevado con él a Númenor y que le sirvió para dominar muy pronto las mentes y voluntades de la mayoría de númenoreanos. Esto pudo lograrse porque el rey Ar-Farazón no sabía nada de los anillos de poder, pues los elfos habían mantenido siempre ese asunto tan en secreto como pudieron. Esto explicaría cómo pudo Sauron, en un periodo de tan solo 50 años, conseguir todo lo que consiguió en Númenor. Pues no solo logró su libertad y que los númenoreanos prestaran fidelidad a Morgoth y no a Eru, sino que además de todo esto, a ellos les pareció que prosperaban, pues con la ayuda y el consejo de Sauron multiplicaron sus posesiones, inventaron máquinas y construyeron barcos cada vez más grandes, de modo que Ar-Farazón se convirtió en el tirano más poderoso del mundo desde el reinado de Morgoth, aunque Sauron era en verdad quien gobernaba todas las cosas escondido detrás del trono. Así fue que los años pasaron, el rey sintió que la sombra de la muerte se aproximaba, el miedo y la cólera lo ganaron, y Sauron, rematando su plan maestro, le habló entonces diciendo que ya nada podía impedirle que hiciese su voluntad en todas partes, sin estar sometido a prohibiciones o mandatos, y le sugirió atacar la tierra de los Valar para así hacerse con la inmortalidad. Aquello era una mentira, por supuesto, pues las tierras de Aman no otorgaban inmortalidad alguna, pero a Ar-Farazón le creyó, y como el curso de sus días estaba acercándose al fin, construyó la armada más poderosa que jamás había visto el mundo, y atacó directamente el oeste. Lo que ocurrió entonces nadie, ni siquiera Sauron, podía haberlo previsto, pues Manwer recurrió a Eru, quien cambió la forma del mundo, los mares se alzaron, la tierra fue tragada, la armada de Ar-Farazón pereció y la isla de Númenor fue anegada por el mar, y Sauron, sentado en la silla negra en medio del templo mientras reía con seguridad, fue sorprendido bruscamente, y el asiento y el templo cayeron al abismo. Pero Sauron no era de carne mortal, su cuerpo fue destruido, de modo que ya jamás podría volver a lucir una forma hermosa, pero su espíritu se alzó desde las profundidades y pasó como una sombra y un viento negro sobre el mar, volando de vuelta a la Tierra Media. A pesar de todo y según la carta 211 que hemos comentado antes, Sauron se llevó el anillo único con él, el cual no cayó al vacío ni fue destruido. Por tanto, Sauron quedó frustrado por el desastre y su poder fue derrumbado, se instaló de nuevo en Barad-dûr, necesitó un tiempo para reconstruir su cuerpo, y al fin se dio a sí mismo una nueva forma, una imagen visible de malicia y odio. Entonces Sauron reunió una gran fuerza de hombres venidos del este y del sur, y entre ellos no pocos eran de la raza de Númenor, pues en los días de la estadía de Sauron en esa tierra el corazón de casi todo ese pueblo se había volcado a la oscuridad, de modo que muchos de los que navegaron hacia el este, estaban ya sometidos a la voluntad de Sauron y lo servían de buen grado en la Tierra Media. Los supervivientes de los fieles de Númenor habían fundado dos reinos, Arnor en el norte y Gondor en el sur, y cuando Sauron vio la oportunidad, avanzó con una gran fuerza contra el nuevo reino de Gondor, tomó mina a Sifil y destruyó el árbol blanco. Pero Isildur consiguió escapar y se reunió con el Endil, su padre en Arnor, quien a su vez se reunió con el rey Gil-galad y, como sabían que Sauron era demasiado fuerte y que les vencería a todos uno por uno si no se unían contra él, hicieron la última alianza de elfos y hombres, marcharon al sur al encuentro de las huestes de Sauron en Dagorlat, consiguieron vencer, entraron en Mordor, rodearon Barad-dûr y la sitiaron durante siete años. Por último, el asedio fue tan riguroso que el mismísimo Sauron se vio obligado a salir y luchó con los reyes Gil-galad y el Endil, y en un combate de dimensiones épicas, Sauron fue muerto al mismo tiempo que mataba a sus dos enemigos. Con ello la guerra terminó, los siervos de Sauron huyeron, mientras que Isildur cortó el anillo único del cadáver de Sauron. Así pues, y del mismo modo que había ocurrido cuando la isla de Númenor se había hundido, Sauron fue vencido, su cuerpo destruido y su espíritu huyó al este, aunque esta vez sin el anillo, dado que Isildur lo tenía consigo. La Tercera Edad se inició en ese momento, y durante los mil años que siguieron, Sauron se mantuvo escondido en el este, hasta que cerca del año 1050 de la Tercera Edad regresó al sur del Bosque Verde, donde empezó a tomar forma de nuevo, y el bosque fue renombrado como el Bosque Negro. Tal y como veis, por tanto, tras la destrucción de Númenor, Sauron fue capaz de hacer un nuevo cuerpo en muy poco tiempo, en apenas unos 100 años, mientras que tras la última alianza tardó mil años en reconstruir su cuerpo, según se nos explica en la carta 200 de las cartas de Tolkien. Esto sucedió así porque cada vez que Sauron reconstruía su cuerpo, necesitaba usar un poco de la energía inherente que él tenía como espíritu, un proceso que se hacía más difícil con cada nueva reconstrucción que debía llevar a cabo. Por tanto, Sauron se instaló en el Bosque Negro. En un principio creía que el Anillo Único había sido destruido con su derrota en Mordor, pero más tarde entendió que el Anillo había sobrevivido, porque si no, él sería incapaz de volver a tomar forma y, además, los cimientos de la Torre de Varad-dur perduraron, pues no podían ser demolidos mientras el Anillo no fuera destruido. En el Bosque Negro, Sauron tomó otra vez su antigua forma, la forma de un hombre negro que en las manos solo tenía nueve dedos, pues uno había sido cortado por Isildur. En una colina oscura que fue llamada Dol Guldur levantó su morada, donde obró su hechicería, y todos le temieron, aún sin saber todavía, cómo de grande era el peligro. Fue en aquella misma época cuando los Easter llegaron a la Tierra Media, pero según podemos leer en el Anillo de Morgoth, Sauron no les tomó como una amenaza de los Valar, pues tras la destrucción de Númenor y la retirada de Valinor de los Círculos del Mundo, Sauron pensaba que los Valar ya no tenían ningún interés en la Tierra Media. Por tanto, de los Easter y pensó que eran emisarios de los Valar que intentaban recuperar su poder perdido y colonizar la Tierra Media como un mero esfuerzo de unos imperialistas derrotados. A Saruman le entendió enseguida y podía adivinar lo que pensaba y hacía aún sin la ayuda de la Palántir o de espías, porque, en un comienzo, el propio Sauron había sido muy parecido a él, pero Gandalf era un caso aparte porque a él Sauron no le entendía y le desconcertaba. No obstante, Sauron se había vuelto tan malvado y estúpido que pensaba que aquellos que se comportaban diferente a él es porque eran menos inteligentes, lo cual supuso un error fatal que lo llevó a perderlo todo. Pues Gandalf era el enemigo de Sauron y fue él quien lo planeó todo para su caída. Cuando la sombra llegó al Bosque Negro, solo Gandalf temió que fuera en verdad la sombra del propio Sauron y no la de uno de los Nazgûl, de modo que fue en solitario a Dol Guldur y Sauron huyó de nuevo al este. 400 años después, Sauron regresó y en contrapartida se formó el Concilio Blanco, hasta que otros cuatro siglos más tarde Gandalf volvió a entrar en Dol Guldur por segunda vez. Descubrió al fin que el nigromante era el propio Sauron y escapó, para luego convocar al Concilio y pedirles que atacaran a su enemigo. Por suerte para Sauron, en aquel momento Saruman ya había empezado a codiciar el Anillo Único para sí, de modo que aconsejó esperar y vigilar, retrasando el ataque, pues creía que si expulsaban a Sauron de Dol Guldur, el Anillo permanecería oculto, lo cual a él no le interesaba. Lo que Saruman no sabía es que mediante sus múltiples espías, Sauron había descubierto que Isildur se había quedado el Anillo y que había muerto en los Campos Gladios, así que ahora estaba rastreando el río Anduin para intentar encontrarlo. Cuando el Concilio Blanco fue de nuevo convocado, Gandalf dijo que Sauron pronto sería demasiado fuerte para ellos, incluso sin tener el Anillo Único, pues gobernaba los 9 Anillos de los Nazgûl y de los 7 de los Enanos había recuperado tres, pues los otros cuatro habían sido consumidos por el fuego de los dragones. Por tanto, volvió a proponer un ataque contra Dol Guldur, y esta vez Saruman sí que accedió. Juntos, los miembros del Concilio Blanco atacaron a Sauron y le expulsaron de su fortaleza, pero el golpe fue asestado demasiado tarde, pues Sauron había estado observándolos y se había preparado para resistir su ataque, gobernando Mordor desde lejos por medio de minas Morgul donde vivían los Nazgûl, de modo que fingió ser derrotado y huir para luego regresar a Barad-dûr y allí manifestarse abiertamente. De modo que Sauron llegó a Mordor y se preparó para hacer la guerra, una guerra final con la que cubriría la Tierra Media con su sombra, incluso sin necesidad de tener el Anillo Único. En aquellos años fue cuando las Palantiri jugaron un papel esencial, pues fue entonces cuando Saruman se decidió a mirar en la de Orthanc, que le conectó irremediablemente con la de Mina Sifil que Sauron poseía. De este modo, Sauron consiguió atraparlo y fascinarlo, y para él fue siempre sencillo persuadirlo para que sirviera sus órdenes y amenazarlo cuando la persuasión no era suficiente. Asimismo, fue también en estas fechas cuando Denethor Senescal de Gondor se decidió a mirar en la piedra de minas Tirith, de lo que Sauron se aprovechó para menguar sus esperanzas, engañándolo y desquiciándolo hasta volverle loco. Así siguieron las cosas, hasta que un día, la criatura Gollum, atraída por el poder de Sauron, llegó a Mordor, donde fue capturada e interrogada. Gracias a él, Sauron descubrió que el Anillo Único había sido encontrado de nuevo, el único con el que Sauron se volvería más poderoso que nunca, al que deseaba tener sí o sí, y mediante el cual, si caía en las manos de un enemigo demasiado poderoso, alguien podía intentar retarle y usurpar su lugar. Sauron temía eso, así que se centró en buscarlo y buscarlo incesantemente. Gollum le había hablado de Bilbo Bolsón, los Hobbits y la Comarca, así que sin perder más tiempo por miedo a que sus enemigos usaran el Anillo contra él, Sauron decidió enviar a sus siervos más poderosos, los únicos que no debían fallarle, los nueve Nazgul. De este modo, e incluso sin estar aún tan preparado como le gustaría, Sauron inició la Guerra del Anillo con un ataque simultáneo a Thranduil en el norte, que sirvió para liberar a Gollum, y a Osgiliath en el sur, que sirvió para que los Nazgul cruzaran el río Anduin sin que levantaran sospechas. Ni los Nazgul ni Sauron sabían dónde estaba la Comarca, pero buscaron sin cesar, y al fin consiguieron encontrarla, estando a punto de atrapar a Frodo en varias ocasiones. Le persiguieron por todo lo ancho de Eriador, hasta que fueron derrotados cerca de Rivendell y arrastrados corriente abajo. Así, desnudos y sin caballos, los Nazgul regresaron a Mordor con las manos vacías, momento en el que Sauron les dio nuevas monturas, pero no corceles, sino bestias aladas. Mientras eso sucedía, el Anillo se demoró en Rivendell, hasta que la Compañía fue formada y partieron al sur con el Anillo Único. Sauron no tardó en enterarse de ello gracias a sus espías, así como de cuántos eran exactamente en la Compañía y la especie de cada uno de sus miembros. Pero no sabía que su objetivo era destruir el Anillo en Mordor, sino que pensaba que su propósito era ir a Minas Tirith, la principal fortaleza contra Sauron, en cuyo caso el poder de esa ciudad habría sido para él una gran amenaza, pues algún señor poderoso podría aparecer de pronto llevando el Anillo, declarándole la guerra y tratando de derribarlo y reemplazarlo. Que los pueblos libres quisieran derribarlo pero no sustituirlo era algo que nunca podría ocurrírsele, así que decidió atacar Gondor lo antes posible, poniendo en movimiento y más pronto de lo que pensaba, las fuerzas que había estado preparando desde hacía mucho. Aquel fue su mayor error, pues hubiera aplicado todo su poder en guardar Mordor, de modo que nadie pudiese entrar, y si se hubiera dedicado por entero a la caza del Anillo, entonces en verdad toda esperanza sería inútil, ni el Anillo ni el Portador lo hubieran eludido mucho tiempo. Pero ahora se pasaba las horas mirando a lo lejos y no atendiendo a los asuntos cercanos, preocupado tanto por Minas Tirith como por Isengar, pues aunque Saruman decía serle leal, Sauron sabía que deseaba para sí el Anillo Único, e ignoraba si sus tropas habían podido llevarle a los prisioneros de la compañía que habían hecho en Amon-Hen. Sus sospechas fueron por un tiempo calmadas cuando Pippin miró en la palantir de Saruman, pues Sauron se encontraba conectado al otro lado y lo tomó por un prisionero al que Saruman obligaba a usar la piedra para torturarle y, en lugar de interrogarle, estaba tan emocionado que envió directamente a un Nazgul alado para que lo recogiera y lo llevara a Mordor. Eso fue un nuevo tremendo error, pues si Sauron se hubiese aprovechado para interrogar a Pippin a conciencia, el Hobbit no habría podido ocultarle nada y Sauron habría descubierto todos los planes de Gandalf, Frodo y el Anillo, pero no le interrogó y poco después comprendió lo que había sucedido, pues fue Aragorn y no Saruman quien se presentó ante la palantir desde el abismo de Helm, revelando a Sauron que era el heredero de Isildur, enseñándole la espada de Elendil y sometiendo la piedra a su voluntad. Aquel fue un duro golpe para Sauron, pues al mismo tiempo se le reveló la existencia del heredero de Isildur, la espada, la caída de Saruman, y además de todo esto, perdió el duelo, pues Aragorn era el legítimo dueño de las palantiri y, por tanto, estas piedras le obedecerían a él antes que a Sauron. La duda le atormentó de entonces en adelante, porque si Aragorn tenía el Anillo, era sin duda suficientemente fuerte como para usarlo y tratar de derribarlo. Por tanto, Sauron se sintió impulsado a actuar enseguida, lanzando un asalto desesperado contra Minas Tirith mucho antes de lo previsto, para intentar destruir la ciudad antes de que Aragorn pudiera llegar a ella. Esa era la verdadera intención de Aragorn, pues gracias a hacer eso, desde entonces en adelante, durante muchos días, Sauron apuntó la mirada aquí y allá, siempre fuera de su propio territorio, dominado por la prisa y el miedo, y su premura ni siquiera fue efectiva, dado que la flota de Corsarios fue vencida en Pelargir y el ejército del Señor de los Nadgul fue en última instancia derrotado en los campos del Pelennor. La locura que había provocado en D'Ethor dio al fin sus frutos, porque el Senescal de Gondor acabó suicidándose, pero de poco le valió a Sauron eso, sabiendo que ahora el heredero de Isildur había regresado. No obstante, creía que el Anillo aún jugaba a su favor, pues si Aragorn, Gandalf o algún otro habían decidido usarlo, no podrían aprender en un día a manejar la totalidad de su poder. Fue entonces cuando, en una estrategia maestra, Gandalf aconsejó a los demás seguir con la farsa que había empezado Aragorn al usar la Piedra de Orthanc y atacar Mordor con un ejército lo bastante grande como para engañar a Sauron, para que así el Señor Oscuro mordiera el cebo, pues esperanzado y voraz creería reconocer en su temeridad el orgullo del nuevo Señor del Anillo y pensaría aprovecharse, tenderle una trampa, aplastarlo y recuperar así el Anillo. Y eso es exactamente lo que sucedió. Sauron creyó que le estaban retando y que uno de ellos tenía el Anillo. Concentró a sus tropas en el norte, en la Puerta Negra, para enfrentarse a ellos, pero como todos sabéis, Frodo y Sam eran quienes tenían el Anillo y se habían infiltrado por Kirith Ungol y llegaron al Monte del Destino al mismo tiempo que tenía lugar la batalla. En el último momento, Frodo fue corrompido y se puso el Anillo en el dedo, lo que hizo que Sauron le detectara y la magnitud de su propia locura. Le fue revelada en un relámpago enceguecedor y por fin comprendió todos los ardides de Gandalf Aragorn y sus enemigos. La ira ardió entonces en él con una llama devoradora y el miedo creció como un inmenso humo negro, pues ahora sabía que le habían engañado durante meses, pues el objetivo que tenía no era suplantarlo, sino destruirlo. Y al abandonar todos los planes, designios, estratagemas y guerras, un estremecimiento sacudió al reino entero y sus ejércitos suspendieron la lucha. Temblaron y desesperaron, mientras Sauron llamaba a los Nazgûl para que acudieran a salvar el Anillo en el Monte del Destino, pero llegaron demasiado tarde, pues aunque Frodo no había sido capaz de destruir el Anillo, Gullum le atacó, se lo robó, resbaló y lo destruyó por accidente. En ese momento, negra contra el paleo de las nubes, una inmensa forma de sombra impenetrable, coronada de relámpagos, invadió toda la bóveda del cielo desde Varad-dûr, se desplegó gigantesca sobre el mundo y tendió hacia el norte una gran mano amenazadora, terrible pero impotente, porque en el mismo momento en que empezaba a descender, un viento fuerte la arrastró y la disipó, y siguió un silencio profundo. Así, el reinado de Sauron llegó a su fin, Varad-dûr se derrumbó en escombros y todo lo que había sido hecho con el poder del Anillo se desintegró. Y Sauron cayó, cayó tan bajo que ya nunca pudo volver a levantarse, pues con la destrucción del Anillo su cuerpo fue también destruido, y él perdió la mejor parte de la fuerza que era innata en él desde un principio, quedando mutilado para siempre, convertido en un mero espíritu maligno que se atormenta a sí mismo en las tinieblas, y nunca más volvió a crecer, ni a tener forma alguna. Con esto termina la historia de Sauron, el señor de los anillos, el señor oscuro, Sauron el Grande, Gorthaur el Cruel, y aunque ha sido un vídeo más largo de los que hago habitualmente, espero que el esfuerzo haya valido la pena. Recordad que tenéis los enlaces de venta de mi primera novela en la descripción de este vídeo, espero que os haya gustado, y nos vemos en el siguiente. Un saludo a todos, chicos.